Música El IMAXDES está consolidado en todos los ámbitos de la vida y el medio ambiente no lo va a ser menos. Hablamos de innovación y ecología. La ecología analiza la relación entre los grupos humanos y su entorno, tanto físico como social. El avance social implica también un avance paralelo en esta relación con nuestro medio ambiente. Un ejemplo de desarrollo de innovación y ecología es Macetas, una cooperativa de arquitectos especializados en proyectos integrales con un enfoque ecológico sobre la gestión de los recursos y los residuos. Nos dedicamos a proyectos de arquitectura y de paisaje con un enfoque ecológico sobre la gestión de residuos y recursos. Tenemos abiertas cuatro líneas de trabajo, una de arquitectura bioclimática y bioconstrucción, una de diseño del agua, una de paisaje y horticultura y una de gestión social del hábitat. El diseño integral permite optimizar los ciclos naturales dentro de los espacios habitados a través de la gestión de residuos con el compostaje o la gestión del agua con tecnologías no convencionales, si bien el concepto de Habitat Coaching es esencial. Entendemos que el usuario es un ciudadano activo y para eso un poco lo entrenamos, de manera que los convertimos a los ciudadanos no solo en consumidores de productos ecológicos, por así decirlo, sino en seres que actúan de una manera ecológica, utilizando las herramientas y los mecanismos que nosotros ponemos a su mano a través de la arquitectura. En cuanto a la tecnología, el libre acceso al conocimiento a través de licencias Creative Commons se impone en este tipo de proyectos, aunque existen más herramientas. En la elaboración de nuestro proyecto utilizamos software y hardware libro, intentamos introducirlo en nuestro proyecto y estamos empezando a trabajar con herramientas de network, de redes sociales, que pensamos que pueden ser una buena herramienta para la creación de proyectos colectivos que nos aportarán nuevas posibilidades de trabajo y posibilidades de intercooperación con otras empresas y colectivos. Proyectos como Macetas, ganador del Premio Europeo para el Empleo Juvenil en Economía Social de Pefondes, son una clara muestra de cómo la innovación supone todo un avance en materia de ecología urbana y, por supuesto, ciudadana. ¡Gracias!